El mundo árabe, en 1491, llegaba del Atlántico al Pacífico y Europa era tres veces menos poblada que la China. Puedes decir, un mundillo subdesarrollado, acomplejado de su minoridad, sabiendo que en el sur estaba la ciencia, estaba la sabiduría, estaba Aristóteles. ¿Cuál es el recorrido del gran Aristóteles? Primero, pasa de los griegos a los bizantinos. No sabemos nada de los bizantinos, que era Constantinopla. Pero Venecia, que era la capital más importante del Mediterráneo, era bizantina. ¡Qué casualidad! No latina. Y Génova también. Quiere decir que las ciudades más avanzadas del Mediterráneo eran orientales, no occidentales. La filosofía de Aristóteles es traducida por Al-Kindi, mejor, por un sacerdote ortodoxo católico, que traduce a Aristóteles al árabe. Y quien lo toma en el 860 es Al-Kindi, el primer filósofo árabe. ¿Dónde vivía? En Alepo. ¿Lo han leído en los diarios? Los bárbaros del siglo XX han destruido Alepo. Ahí empezó la filosofía aristotélica en el continente. Yo la verdad me pongo a llorar. Lo que ha pasado en el Medio Oriente, hay que ser muy ignorantes para destruir tantas cosas. Hemos destruido la cuna de la civilización universal. Los ignorantes estos, sinvergüenzas por el petróleo.